Continuamos en Iglesia de Actualidad y a continuación vamos a conocer el significado de la Pascua que estamos viviendo actualmente luego del azote de Semana Santa Así es, Milian, nosotros celebramos dos Pascuas Pascua de la Natividad del Señor, que es la Navidad, Noche Buena, como nosotros le llamamos y tenemos la Pascua de la Resurrección del Señor, que es después de Cuaresma que es con esto culmina la Semana Santa Es importante recordar que este término que viene en memoria del paso que da el pueblo hebreo hacia la tierra prometida Recuerda que el pueblo de Israel estuvo esclavizado unos 400 años en Egipto y por un clamor a su Dios, Dios viene a su encuentro y le da a un intercesor que es Moisés y el sacerdote Aarón y entonces lo invita a caminar hacia la tierra prometida y caminar por el desierto durante 40 años No, 40 años fue que duró el pueblo en el desierto y en la Pascua, celebrar la Pascua no es otra cosa que hacer una fiesta litúrgica una fiesta religiosa para recordar este acontecimiento de la salida del pueblo entonces la Eucaristía que nosotros celebramos tiene ese sentido precisamente de recordar aquel acontecimiento y actualizarlo dando gracias ¿Cuándo termina la Pascua? Esta Pascua de Resurrección son 50 días nosotros le llamamos la Cincuentera Pascual que comienza con el Domingo de Resurrección y culmina con la fiesta de Pentecostés pero eso es Pentecostés porque viene de 5 o Pentagrama que es 5, ¿verdad? es 5, 50 días la Cuaresma son 40 días y ahora culminamos esta fiesta con 50 días pero lo más importante es que la Pascua es paso paso de la tiniebla a la luz a la luz, de la esclavitud a la libertad y ese es el sentido de la Pascua que nosotros celebramos que interesante, o sea que son varias semanas de de vivir un proceso de transformación y nosotros celebramos la vida porque entendemos desde la fe y desde la doctrina bíblica que Jesucristo venció la muerte en la cruz y entonces después de eso de este acontecimiento Jesús camina con sus discípulos 40 días en la Pascua y a los 50 se celebra la fiesta de la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés de manera que el paso nos da alegría nos da vida y nos da esperanza aunque hay también muchos elementos que entorpecen, ¿verdad Miriam? este tema de la Pascua como cosas como que pasan en nuestra vida Jesucristo ha resucitado pase lo que pasa pero esa alegría que nos da hay muchos elementos también en la vida que a veces nos tratan de amargarnos la vida y para eso está la palabra ahí siempre para recordarnos que la vida no es un eterno martirio sino que hay dolor pero luego viene la enseñanza viene la paz que eso sucedió por algo pero no es quedarnos ahí todo el tiempo en el dolor el proceso de la vida es eso caernos y levantarnos a eso estamos llamados al final ver la luz encontrar ese apoyo ese amor a través de la palabra y precisamente eso es lo que estamos hablando de tener ese encuentro del significado de la Semana Santa y luego la Pascua justo cuando estábamos viviendo la Semana Mayor recibimos una noticia noticia que impactó el pueblo dominicano afectó de manera dolorosa a toda una nación porque dos una pareja de esposos pastores perdieron la vida de manera trágica siendo inocentes que es lo que más le ha dolido al pueblo dominicano fueron acribillados por parte de la Policía Nacional las manos de la Policía murieron ellos esto ha indignado mucho al pueblo dominicano y nos sigue indignando cada vez que una persona muere fruto de las razones que fuere yo creo que no hay nunca un acto que justifique una muerte de esta manera ningún ser humano debe se merece terminar su vida de esta manera y esto nos duele no nos daña la paz con el sentido pleno porque es un significado que no depende de que uno o no pero la verdad es que entorpece esa alegría que debemos de sentir cada uno de los cristianos al saber que un hermano nuestro ha perdido la vida de esta manera sí y ponen en evidencia la debilidad institucional que todavía tiene la Policía Nacional las autoridades dominicanas todavía a ciencia cierta no sabemos qué sucedió sí sí sabemos que fueron arrestados los policías que hicieron este este acto totalmente trágico donde vemos que fue fuertemente afectada una comunidad la comunidad protestante y vemos como su comunidad todavía reclama justicia están ahí cada día exigiendo justicia porque fue un acto definitivamente de mucho dolor era mucho dolor esos días bueno el mismo día solamente se habló de eso recuerdo las redes sociales se llenaron de la imagen de la pareja que apenas tenía casi dos meses de casados sí qué pena en febrero recientemente dos meses de casados este yo creo que tenemos que aplaudir algunas acciones del gobierno de Luis Abinader verdad de querer transformar el cuerpo policial esto es una demanda urgente es inminente es inminente necesitamos y no solamente él sino que lo está reclamando la sociedad dominicana porque debemos de tener una policía científica efectiva claro que también bien pagada y que se aleje también de la corrupción y a propósito veo que el presidente acaba de nombrar una comisión para hacer un estudio para hacer el estudio pertinente para ver qué se demanda o qué tenemos que hacer para tener una mejor policía para tener una mejor sociedad una sociedad segura que es lo que demanda cada uno de nuestro pueblo es así ojalá que podamos ver esos cambios en estos cuatro años y que el gobierno que llegue ahí también continúe ese trabajo porque de lo contrario vamos a seguir perdiendo gente inocente y eso es muy lamentable eso es muy lamentable ojalá que ningún ni culpable ni inocente muera de esa manera por el respeto a la vida decimos sí a la vida no a la muerte no al atropello de ningún ciudadano tiene que hacer estas estas cosas que de verdad repudian y toca la sensibilidad de nuestro pueblo dominicano de nuestra gente sencilla y de todo tipo el mismo presidente también se pronunció al respeto y también queremos que se siga defendiendo la vida y tenemos que nosotros también alejarnos también de las cosas que nos puedan perjudicar yo sé que ahora en la sociedad dominicana acabamos de vivir la semana santa ya pasamos una semana también están saliendo algunos casos de la pandemia del COVID que ha pasado con este tema este video van aumento van aumento la positividad y como era de esperarse porque mucha gente salió a festejar a beber de fin de semana a largo para la playa mucha gente en la calle mucha gente en la calle pudimos ver las imágenes de que las terrenas estaban como que no parecía que había COVID estaba completamente llena sin distanciamiento social sin mascarilla y evidentemente se veía venir este rebrote que a medida que vayan pasando las semanas pues vamos a tener mejor los datos del incremento exacto de positividad la verdad que se veía venir de hecho ya el presidente el estado ha ido abriendo paulatinamente nuestro pueblo dominicano ya los toques de queda ya son más tarde pero a veces se nos olvida fácil creemos que estamos abiertos o que creemos que ya no hay pandemia es verdad que ya están las vacunas y nos estamos vacunando pero señores este COVID sigue azotando y sigue llevando muerte a los hogares dominicanos y algo importante es que aunque tenga ya la dosis de la vacuna en el caso ya de gente que ya tiene las dos vacunas esto no significa que ya usted está libre de COVID esto es lo que significa que usted está inmune y que si le da la enfermedad no le va a dar tan fuerte pero la vacuna no es 100% efectiva en este caso que más que nada es un tratamiento más que una vacuna es un tratamiento si es una forma también de ir inmunizando a la población porque tenemos que llegar hasta ahí esta pandemia no tiene la última palabra pero yo creo que es un asunto de responsabilidad porque si tú no te proteges no usa tu mascarilla y no te vacunas entonces también podemos infectarnos e infectar a otros y mucha gente también puede morir por una infección que nosotros no queremos hacerlo pero si no nos cuidamos podemos seguir reproduciendo como esta pandemia que debemos de terminarla si hubiésemos sido responsables yo creo que a esta altura de juego ya debiéramos tener como ese horizonte claro de que ya la pandemia fuera pasando pero todavía está vigente y en los últimos años como tú apuntas vemos que está en aumento fruto del poco distanciamiento el uso de las playas de la bebida no usar las mascarillas en la calle vemos mucha gente que todavía que no se la ponen y que hay mucha gente que no que creen que ya esto pasó es una irresponsabilidad nuestra de nosotros no actuar como tales porque debemos de cuidarnos eso sí yo veo que todavía se está irrespetando mucho el tema del distanciamiento todavía la gente si lleva la mascarilla pero como que bueno yo si tengo la mascarilla podemos acercarnos si hay si hay aglomeraciones aunque tengan la mascarilla ya hay riesgos o sea hay que evitar las aglomeraciones aunque tengamos la mascarilla sí y aunque estemos vacunados dicho sea de paso en esta semana me puse ya mi segunda dosis ah que bien tuve la oportunidad de hacerlo y sigo invitando a las personas faltamos Eugenio y yo faltamos Eugenio seguimos motivándoles a todos ustedes para que cuando les llegue el turno pues que lo hagan hay mucha gente todavía pensando en que si me van a poner un chill que si me van a controlar que tengo dudas que se murió fulano de tal óyeme hay mucha gente que están en contra de todo cada vez que vamos a hacer algo bueno en la vida siempre hay media humanidad que se opone bueno tenemos que botar el miedo y tenemos que empantalonarnos se está gastando tiempo energía dinero para inmunizar a nuestro pueblo y no podemos entorpecer esta iniciativa de las autoridades nuestras es así ya toca despedirnos pero antes la bendición de esta semana bueno damos gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos por reportarnos siempre su sintonía y por animarnos para que sigan sigamos llevándole este contenido que semana tras semana le transmitimos a través de estos medios y que esa bendición de Dios de Cristo resucitado ilumine sus corazones la de su familia y la de todas las personas que están con ustedes y las reciban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén de esta manera decimos hasta la próxima semana Música Música Gracias por ver el video.